Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vengo con... bueno vengo con mejillones, así de fácil, ricos, proteína pura, sin nada de grasa, con mucho yodo del mar, o sea, creo que es uno de los mejores alimentos que podemos comer hoy en día. Lo que ocurre es que no los valoramos mucho porque son... es un plato barato. Imaginaos que los mejillones fueran tan calentados como los percebes. Nos encantarían, así que no os perdáis esta receta. Aquí tenemos nuestros ingredientes. Mirad, mejillones, aceite, un poquito de vino blanco, cebollita, una cebolla mediana, picadita, pimentón, una cucharadita pequeña de estas de café, una guindilla y dos dientes de ajito cortaditos. Estos son nuestros ingredientes. Luego aprovecharemos también el caldito de los mejillones, pero bueno, eso ya lo iréis viendo a medida que avance la receta. Bueno, los mejillones yo aquí ya los tengo limpios, pero para limpiar los mejillones, para que os hagáis una idea, simplemente veis todo esto que hay aquí, que tiene el mejillón, pues es limpiarlo bajo el grifo. Arrancamos esto, ¿veis? Bajo el grifo y si veis que tiene mucha cosa pegada, pues lo hacéis así un poquito, pero básicamente tampoco mucho. O sea, tiene que ser algo que quede el mejillón más o menos así. Mirad, vamos a hacer otro para que veáis. ¿Veis este? Es que esto es lo que nos molestará. Luego aún quedará igual un poquito por dentro, pero esto es lo más fácil. O sea, y tampoco, como os digo, tampoco hace falta que esté exageradamente limpio. Esto lo hacéis debajo del grifo y os va a resultar muy fácil. ¿Vale? Esto es lo más fácil. Es básicamente limpiar un poco, rascar un poquito, que tampoco hace falta que dejéis el mejillón ahí, que lo limpiéis con un nanas y lo dejéis perfecto. Simplemente, más que nada, sobre todo los pelos estos de aquí, que es lo que más molesta. Por lo demás, muy sencillo. Aquí están los mejillones limpitos. Mirad este. ¿Veis que está abierto? Le doy así y no se cierra. Bueno, este sí que se está cerrando. Pero mirad este, por ejemplo. Cuando vosotros lo hagáis así, y esperéis un poquito y veáis que no se cierra del todo, directamente estos mejillones los descartamos. ¿De acuerdo? Porque estos mejillones están muertos. Si están muertos, pues no los queremos en nuestra cazuela. Así que, descartad. Ahora simplemente los vamos a poner al fuego y los vamos a tapar. Vamos a esperar, con los mejillones tapados, aproximadamente dos o tres minutitos. En el momento estén abiertos, los quitamos. Porque si los dejamos más rotos, se los van a pasar y los mejillones se van a quedar como pequeñitos, como que muy pasados y demasiado hechos. Así que creo que con unos dos o tres minutos serán suficientes. ¿Vale? Como os digo, en el momento los veáis, los vais mirando de vez en cuando y en el momento los veáis que se abren, los apartamos del fuego. Bueno, mirad. Después de cinco minutitos, nuestros mejillones están abiertos. Así que ahora vamos a quitar y vamos a ir separando las cáscaras. Iremos tirando las cáscaras y quedándonos con la parte que tiene el mejillón. Voy a hacerlo y volvemos enseguida. Fijaos, hemos cogido los más gorditos por una parte. ¿Veis? Y los más pequeñitos por otro. Si os fijáis, en algunos de ellos hay más de un mejillón. Estos los vamos a preparar con una vinagreta y estos los vamos a preparar a la marinera. Así que voy a hacer un par de preparaciones y vais a tener dos recetas en una. Para nuestros mejillones en salsa marinera, lo primero que vamos a poner es la sartén al fuego con aceite. Eso, como todo, depende de gustos. No hace falta poner mucho. Mirad, con un poquito de aceite, mirad lo que hay. Es poquito. Quizá de la sensación de que hay más, pero claro, el aceite cuando se calienta siempre crece. Entonces aquí vamos a poner nuestros ajitos. Vamos a dejar que empiecen a chiscar. Y hacer un poquito de ruido. He puesto poco porque, como hemos puesto pocos mejillones, la mayoría de los mejillones se han quedado para nuestra vinagreta. Tened en cuenta que depende de la temporada del año que sea, los mejillones nos van a salir más gordos o más pequeñitos. Cuando tú compras los mejillones, el tema es que no nos dejan tocarlos porque si pudiéramos sopesarlos o cogerlos en la mano, nos daríamos cuenta de que los mejillones que más pesan son los que son más gordos por dentro. Pero claro, eso no se puede hacer. Tampoco podemos ir tocando los mejillones por ahí y cogiéndolos en la mano a ver cómo están. Entonces tú compras una mallita de mejillones, te pueden salir muy gordos, te pueden salir medianos, te pueden salir muy pequeños, depende. Entonces yo lo que hago es, cuando los abro, depende cómo me salen, los cocino de una forma o de la otra. Aquí, como quería mostraros las dos recetas, lo que he hecho ha sido seleccionar los más gordos los vamos a hacer a la marinera y los más pequeñitos los vamos a hacer en vinagreta, que son espectaculares. Ahora ya en este punto ponemos enseguida la cebolla porque no queremos que se nos queme el ajo. Y le vamos a dar unas vueltecitas hasta que la cebolla esté dorada. El tema de los mejillones en vinagreta, por ejemplo, a mí me encantan porque ahora mismo en verano es una receta que tú puedes tener hecha en la nevera. Los ponemos en una bandeja, les ponemos film y cuando vengan vuestros invitados simplemente sacarlos, quitarles el film y servirlos. Y los servimos fresquitos. Y en verano la verdad es que es un plato que tiene muchísima proteína del mejillón porque el mejillón es proteína pura. Luego tenemos la vitamina de la verdura y es un plato espectacular. Así que voy a darle un par de vueltecitas a esto, que se me haga bien. Voy a coger la de goma porque con esta lo único que hago es traerla. Esto está mejor. Y nada, volvemos enseguida en cuanto la cebollita esté doradita y veis los pasos siguientes. Porque ahora nos queda echar el vino blanco, el pimentón, la guindilla que se la voy a echar ahora. La guindilla es opcional, ¿eh? Si os gusta el picante, se la podemos poner y si no os gusta, no se la pongáis. Incluso si os gusta mucho, lo podéis partir porque abierta la guindilla así, de este modo, va a sacar más el picante. Así que esto es, como os digo, cuestión de gustos. Voy a darle unas vueltecitas y volvemos enseguida. ¿Veis? Tenemos el fuego muy bajito. Aquí le vamos a echar un pelín de vino blanco, un poquito. Y vamos a esperar a que se reduzca un poquito. Voy a darle más caña al fuego porque aquí lo que queremos es que se reduzca rápido. Para que no deje el alcohol y que esto desaparezca muy rápido. Podemos echarle también un poquito de laurel. A mí, personalmente, no me gusta mucho porque se come el sabor del mejillón. Pero es válido, ¿eh? Una cosa es, como os digo siempre, los gustos personales de cada uno. Y otra cosa es lo que le va bien o no le va bien a la receta. Esto, como veis, le he dado caña para que se reduzca el vino. Que no me quede aquí el saborazo ese del alcohol. Porque el vino reducido, cuando desaparece el alcohol, está rico. Deja un buen sabor en los guisos. Pero el vino crudo, digamos, con sabor al alcohol en los guisos, como que no queda demasiado bien. Ahora, mirad, ya casi lo tenemos. Y lo que le vamos a poner va a ser el pimentón. Tampoco vamos a dejar que se haga mucho el pimentón. Porque el pimentón, si se hace mucho, si se hace en exceso, se quema. Y ahí sí que ya no está rico. Y ahora le vamos a poner automáticamente y muy rápido, le vamos a poner un poquito de caldo en los mejillones. Coladito, evidentemente, para que no nos quede ninguna cáscara ni ninguna cosa rara por ahí. Y lo vamos a dejar reducir esto un poquito también. A fuego fuerte para que reduzca rápido. Como veis, la salsa se va espesando cada vez más. La podemos pasar, si queréis, por una batidora, pero a mí no me gusta. A mí me gusta así. Y si es necesario, rectificaremos de sal. Aunque generalmente no suele ser necesario porque el agua que sueltan los mejillones, como veis, a los mejillones no le hemos puesto nada de agua. Simplemente el agua que hay es el que ha soltado el propio mejillón. Con lo cual es agua de mar. O sea, es agua salada ya. Así que si fuera necesario, lo probaremos. Si fuera necesario, lo rectificaríamos de sal. Aunque generalmente no suele pasar. No le vamos a poner nada de sal porque si no, no nos lo vamos a poder comer. Va a estar súper salado. Y ahora pues le vamos a poner nada más que los mejillones. O sea, perdón, el perejil. Y nada, lo vamos a dejar reducir un poquito. Y ya tenemos nuestra salsa marinera. Mientras, voy a hacer la salsa de los mejillones vinagreta. Y eso nada más que lleva, pues simplemente es un poquito de cebollita, pepino y tomatito cortado picadito. Así, muy pequeñito, muy pequeñito. Y adobado con sal, aceite y vinagre. Y como su propia palabra indica, es vinagreta. Con lo cual, el vinagre debe de notarse. Si no os gusta, no hagáis mejillones a la vinagreta. Haced mejillones a la mostaza, no sé, por decir algo. Pero la salsa vinagreta pues tiene que ir potente con el vinagre. Porque se llama así, porque es una vinagreta. Así que nada, dejadme que reduzca esto un poquito. Pero nada, va a ser cuanto apenas porque prácticamente creo que lo voy a apagar. Porque ya con el frío que le quede se va a espesar. Así que con esto ya va a ser suficiente. Lo apago aquí. Y volvemos. Bueno, mirad, los mejillones a la marinera simplemente vamos a coger la mezcla. Vamos a intentar apartar la guindilla porque al que le caiga le va a dar una risa. Que pa' qué. Y lo vamos a poner así, directamente. ¿Vale? Estos mejillones están muy ricos. Se les puede echar también un poco de harina para espesar la salsa. A mí no me gusta. Pero lo que a mí me gusta o no me gusta no quiere decir que sea lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis que la salsa os salga, digamos, más espesa. Y... Bueno, lo que podéis hacer, como os diría yo. En el momento le echéis el aceite, antes de echarle el agua de los mejillones, le podéis echar una cucharadita de harina. ¿Vale? Para remover todo. A mí, como os digo, no me gusta. Pero lo que a mí me gusta no quiere decir que sea lo mejor. ¿Vale? Cada persona tiene sus gustos particulares. Y bueno, ahora continuaré. Bueno, me quedan dos. Y ya que me quedan dos, pues los voy a acabar. Porque quiero mostraros la otra receta. La otra receta también está muy rica. Es muy sencilla. Y en verano, cuando tenéis esta recetita en verano... Estos serían los mejillones a la marinera, que ahora los presentaré. Y os los mostraré bien. Y la otra receta, con los mejillones... Acordaros que hemos apartado los que estaban más pequeñitos. Bueno, pues simplemente los vamos a poner así. Los vamos a rellenar con nuestra picadilla. ¿Vale? Que hemos hecho. Simplemente es picar tomatito, cebollita y pepino. ¿Vale? Le ponemos sal, aceite y vinagre. Porque evidentemente tiene que llevar vinagre, porque para eso se llama vinagreta. Y nada, vamos rellenando con esta picadilla, vamos rellenando nuestros mejillones. Así que vuelvo en un plis, voy a acabar con todos y venimos enseguida. Bueno, pues aquí estamos con los mejillones. La verdad es que tengo dos recetas de mejillones espectaculares. De todas formas, el mejillón simplemente, aunque lo ahorráis al vapor, simplemente lo pones en la cazuela, bien limpito con un par de hojitas de laurel y tapadito. En el momento se abran, se sacan, se comen limón y para adentro. El mejillón es un espectáculo. Es proteína pura. Este plato, por ejemplo, mira, proteína del mejillón y las vitaminas de todas las verduras crudas, sobre todo crudas es como más vitaminas tienen. Y luego tenemos el otro, el mejillón a la marinera. O sea, otro espectáculo. Lo podéis poner a hacer picante, sin picar, lo podéis hacer como queráis. O sea, son dos platos muy ricos que, bueno, a mí este mejillón, por ejemplo, el mejillón a la vinagreta, si cuando tengas invitados lo puedes hacer antes, lo tapas con papel film y lo metes a la nevera. Y cuando venga a tus invitados simplemente le quitas el film y lo sacas. Y este otro, bueno, pues es un poquito más complicado porque si lo haces mucho el mejillón se te va a resecar cuando lo calientes en el microondas. Entonces, se puede hacer, pero tienes que tener en cuenta que no te va a quedar igual de jugoso, ¿vale? Pero va a estar bueno igualmente. Así que, nada, espero que os hayan gustado mis recetas. Si queréis alguna receta me la dejáis en los comentarios de YouTube porque precisamente los mejillones a la marinera los he hecho por un suscriptor que me los ha pedido. Así que va para ti. Y espero que te haya gustado la receta y, bueno, cualquier cosa, como siempre digo en los comentarios. Y nada, si hacéis alguna de mis recetas, dejadme la, o sea, etiquetadme para que yo os pueda dar un like, haceros algún comentario, sobre todo si la subís a Instagram. Os voy a dejar aquí mi Instagram para que me etiquetéis. Y nada, como siempre os digo, like, suscripción, campanita. Y hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!